hola cómo están pues bueno es súper raro que yo esté hablando frente a cámara en un formato así pero aún aprovechando que esta es la primera navidad que ponemos y que pues se ve muy bonito frente a cámara es en realidad una esquinita que pusimos de la casa no toda la casa la pusimos de navidad pero estamos muy contentos y estamos contentos por Emiliano porque también va a ser la primera vez que le trae santa y que le traen los reyes entonces pues es una época que aunque ha sido muy difícil pues nos da como mucha alegría poderla vivir al menos de manera muy significativa y familiar con Emiliano el motivo de este intro o de alguna manera de esto que le estoy diciendo es porque nos fuimos de vacaciones Nicole y yo unas vacaciones muy merecidas para ella porque ha trabajado mucho desde marzo en proyectos que ella tiene y dando terapias y manteniendo la casa y manteniendo de alguna manera bueno de la manera económica a la familia y yo pues también merecidas porque pues para mí ha sido todo el trabajo con Emiliano y la casa y de repente salir pero pues no he parado tampoco no entonces fueron unas vacaciones muy bonitas ya tiene semana y media que regresamos y la verdad gracias a Dios estamos muy bien fue una semana que estuvimos con la familia de Nicole bueno en realidad unos cuatro días con la familia de Nicole y el resto estuvimos con mi familia y fue algo muy muy bonito yo acababa de comprar una cámara que es la GoPro 9 y quería probarla pues en todos lados y hacer una comparativa con la GoPro 7 que era la que tenía todavía y pues tenía mucha intención de hablarles a ustedes y de comparar un montón de cosas y no sé no o sea como que era mi intención de grabar muchas cosas y hacer mucho contenido y cuando faltaban tres días para que acabaran las vacaciones pues me di cuenta que lo único que había grabado son son clips de Emiliano y cosas de Emiliano que él disfrutaba y que yo quería de alguna manera darles de recuerdo y se me olvidó por completo lo que realmente quería hacer y más que se me olvidó nunca tuve como esas ganas de generar ese contenido en específico sino más bien de disfrutar de disfrutar a mis papás de disfrutar a mi hijo a mi esposa y disfrutar también a la familia de mi esposa entonces bueno pues esto es un poquito un clip que preparé con con todo este contenido que en realidad pues sólo fue de Emiliano nunca hablé a cámara nunca grabé otra cosa que no fuera jugar con él y cosas así y bueno lo dejo un poco yo sé que a lo mejor algunos lo conocen algunos otros no lo conocerán pero también es un poquito para dejar como este registro no ya por fin ahí en el canal en donde yo sé que que ya está ahí no y que una vez estando ahí pues va a ser muy difícil que perdamos como ese ese vídeo o esa información porque bueno Emiliano va a cumplir en febrero dos años y pues no sé yo realmente y no conozco a nadie y bueno personalmente no tengo recuerdos de esa edad más que a lo mejor una fotografía o tal vez un videíto o algo como muy sencillo yo sé que ahora pues esta generación de niños pues va a estar totalmente repleta de vídeos y de fotos y vídeos con el celular o sea eso no va a faltar pero creo que el presentarlo de esta manera pues va a ser que también sea de alguna manera significativo para Emiliano pues para que vea lo mucho que lo quería sus abuelos de pues o sea los papás de Nicole los mis papás este entonces como que es más bien generarle esta memoria que aunque no la tenga que pueda regresar a este vídeo y ver simplemente en acciones hay un poquito de audio pero en acciones pues lo mucho que lo queremos y lo mucho que que nos hace bien estar con él entonces antes de que me ponga muy sentimental pues este vídeo es para ti Emiliano y espero que lo disfrutes a la edad que lo veas y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.